Con las llamadas ya, se supone que ya terminamos con las llamadas, pero hay mucha gente que le estamos volviendo a marcar porque no nos contestó en su momento. Son aproximadamente unas 5 mil personas que tenemos todavía pendientes de que nos contesten. Les estamos volviendo a marcar para ver si nos contestan, para ver si pueden asistir a algún centro de vacunación, si quieren la vacuna. Digo que son las dos preguntas que hacemos. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero tenemos tentativo para la primera o segunda semana del mes de marzo que esté llegando lo de la vacunación para los adultos mayores. Es para toda la ciudadanía en general, personas mayores de 60 años hacia arriba pueden tener acceso a la vacuna. Hay una página en internet que es mivacuna.salud.gob.mx Ahí se pueden registrar con su CURP, les pide su CURP nada más y posteriormente les pide los datos de un teléfono, de una dirección donde podamos contactarlos para darles la cita de su vacunación. Está abierto las 24 horas del día. Sí está muy saturado, hay que tener un poquito de paciencia, pero sí está registrando. Pueden asistir aquí con nosotros. El registro es en línea, pero pueden venir aquí al Palacio Federal con nosotros y nosotros los ayudamos a registrarlos. Nosotros trabajamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde y con gusto aquí estamos.